Si no han venido a Huejutla, de verdad lo recomiendo, en verdad lo recomiendo. Si no han venido a Huejutla, de lo que se están perdiendo por no tomar esta ruta de enchiladas con cecina y una rica agua de fruta. El mercado de Huejutla vende todo fresquecito, la fruta de temporada, todo recién cortadito. Encontrarás a buen precio las verduras y quelites de amaco y lío de anahui, más barato que en Chedraui. En Huejutla hace calor, pero cerca hay muchos ríos, pero cerca hay muchos ríos, pa' mitigar la calor. Está el río de Aguatempa y también el de Atlapesco, los Zules y Huizachahual, y también el de Congreso. En Huejutla comes rico, eso nadie lo discute, enchiladas de canasta, no hay nadie que no disfrute. Encontrarás tamalitos de frijoles con pemuche, o unas ricas empanadas, pa' llenar muy bien el buche. En Huejutla las personas son muy buenas y se ayudan, si te subes a una combi, todo el mundo te saluda. Se merecen un aplauso por tan bonita costumbre, y que el nombre de Huejutla siempre esté allá en la cumbre. Los invito a suscribirse, pa' poder seguir creciendo, pa' poder seguir creciendo, los invito a suscribirse. Y si ya se suscribieron, gracias se los agradezco, que Diosito me los cuide, desde allá arriba del cielo. ¡Gracias!